Para Laura e Ingrid, a partir de este momento, se une una nueva persona al equipo de A Toda. Chicas, no quiero celos, ¿ok? No quiero ningún... Nosotros, vengan, los pollos, vayan a buscarme a la modelo, por favor. Nosotros los pollos tenemos amor para todas. No, ya son divinas todas. ¡Que pase la modelo! ¡Que pase la modelo! ¡Que pase la modelo! ¡Oye! Mira qué linda Sonia, bienvenida. Una vueltita, porque sin vueltita, pues no es modelo, venga. ¡A ver! ¡Otra vueltita, otra vueltita Sonia! Tira un besito a Sonia, aquí. Eso, ¿otro, otro beso qué? ¡Oh! Mira a Sonia, qué linda. Un besito para todos. Bienvenido, Sonia, aquí está. Empieza a taggear, tuitearnos en las redes sociales, ¿qué le pareció, Sonia? Ahí pónganse las tres juntas, por favor. Mira qué linda. Así es, ahí están nuestras tres bellas. Son como bananas en pijamas. Los ángeles de... ¿Qué, Charlie? Los ángeles míos, eh. Los ángeles de Ludwig, ay. Oye, qué pretty, combinan y todo, me gusta. Ahora sí tenemos una morocha, una rubia y una maquina de granja. Y yo qué, Ludwig, yo soy tu cuarta, ¿eh? Exactamente, exactamente. Tú eres nuestro... Acá hay pavos, acá hay modelos. Tú que eres... Yo soy la voz de tu conciencia, Ludwig. Sí, exacto. ¡Que pase la fila! ¡Que pase la fila! Oye, eres contentitos todos a jugar, Natalia. Oye, sí, porque hay muchos premios hoy. Oye, cuéntale a Cristóbal, que está aquí de primero, en la fila, ¿qué es lo que vamos a jugar? Mira, antes de eso, quiero que la gente esté clarita, 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 que las súper tardes de TV en Ibrillanzauto te regalan una moto Kazuki Alcon. Solo debes estar pendiente a las fotos que aparecerán diariamente en el programa que están apareciendo. Y bueno, resuelve el viernes las cinco unitas de la foto. Participa para ganarte esta hermosa moto. No te pierdas esta oportunidad, Ludwig. Eso, claro que sí, Cristóbal. Esto es fácil y sencillo. Juego para arrancar, Natalia. Disco Dínamo. El participante debe lanzar el disco y encajarlo en alguno de los tres agujeros al final de la mesa. Mira. De hacerlo, se va a llevar a casa un sistema de sonido Bluetooth. Un sistema de sonido Bluetooth. Me encanta. ¿Preparado, Cristóbal? Sí, cómo no. ¿De dónde viene usted, caballero Ludwig? Mañanita. ¡Mañanita! ¡Una bulla para Cristóbal! ¡Uh! Listo, estamos preparados para jugar. ¿Qué le parece la modelo mía nueva hoy? ¡Qué hermosa, está hermosa, está hermosa! Esa es la actitud, que está hermosa. ¡Tiempo! A ver. Viene, viene, Cristóbal. ¡Uy! ¡Para la próxima, Cristóbal! ¡Ay, Cristóbal! Y también, pues, ya te voy con mis amigos. ¿Tú usas el Facebook para tareas? No. Ajá, a ver. No, para preguntarles a tu amigo, por si acaso falto al colegio. Ah, ok. Ok. Es la excusa que ella da. Vamos a revisar el Facebook inmediatamente. Dice que para las tareas, para las tareas. ¿Sabes qué? Vamos a ir directamente con... O mejor, porque si no te pongo algo descubierto. Dale, pues, concéntrate. Tiempo. Ahí va. ¡Ay, casi lo logra, Jessy! Siguiente participante. Venga, por acá. ¿Cuál es su nombre? Joel, un beso, te mando. Joel, saludos. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Contenta, feliz? Sí. Venga, pues. Dele, pues, tiempo. ¡Ay! ¿Qué pasó, compa? ¿De dónde viene usted? Samaria. ¿Cuál es su nombre? Emanuel. A ver. ¿Tú usas el Facebook? Emanuel. ¿Y tú tienes Facebook? Vamos a revisarlo para ver. Vamos a revisar el Facebook de Emanuel. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¡Fuera playa! Eso es como una playa, ¿verdad? ¡Ah, es en Taboga! ¡Qué pretty! Oye, cómo... Qué bonito es poder disfrutar de las playas de nuestro país. Listo, compadre. Dele, pues. Tiempo. Lilian Castillo en sintonía. ¡Uy! ¡Casi lo hace! ¿Qué pasó ahí? A ver, déjame revisar. No, 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 no. No quedó afuera. Quedó afuera. Saluditos de cumpleaños a David Nazair. Mira, mira la repetición. Oye, casi, ¿eh? Perfecto, casi lo logra, compadre. Para la próxima, Emanuel. Chao, a las cinco. Gracias por venir. No se pudo. Siguiente participante. Señora mía, ¿cuál es su nombre? Patricia. ¿Cómo está? No la había visto nunca por acá. Primera vez que ven. Es su primera vez que lo parece. El seto, oiga, bonito. La muchacha, miren, qué guapa. Muy bonita. ¿Está bonita? ¿Y usted de dónde viene? De Tocumen. Tocumen. ¿Cómo está eso por allá? Muy bien. Bueno, vamos a jugar, pues. Dele tiempo. ¡Tiro perfecto! Primera vez que viene y ganó. Oye, qué buena bienvenida. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Oye, ¿usted qué me dio para venir para acá? Hace rato estaba por venir, pero hoy fue la oportunidad y vine. ¿De verdad? Sí. ¿Usted hace rato quería venir? Ajá. Mira, pues, llegó y se va comprando para la casa. Exacto. Manda un saludo para su gente. Un saludo para mi mamá, mi hermana, mis amigas que están ahí, para la gente en Concepción y para toda mi gente en Cahuilla de Chame. Díganle que venga para acá. Pueden venir, que está emocionante. Vaya a buscar su premio, entonces. Siguiente, participante. ¿Qué pasó, compadre? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Saliendo del trabajo o entrando? Ninguna de las dos. Ay, a la vida. Mejor ni pregunto. Vamos a jugar, entonces. ¿Ya tú viste cómo que es la cosa? Sí. Concéntrate, que así se puede, dele. Ahí está. Y tiempo. A ver. Uh, muchas fuerzas de muchachos. Muy fuerte. Gracias por venir. Oye, Ludwig. ¿Qué pasó? Gustavo dice que qué te pasó, que si viniste en moto, que estás todo despelucado. ¿Por qué? Yo no sé. Él está peinado. ¿Cómo está? Eso ni se mueve, porque le echan spray. Ajá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esta preciosura que está aquí, cómo se llama? Mi bebé, Ashley Nicole. Ashley Nicole. Vamos para que la vea la gente en la casa. Venga, para acá. Oye, qué estilo. Ashley Nicole. Mira a Ashley Nicole. Dile, hola, papá. Hola, Tatay. Qué bonito peinado, ¿eh? Está peinado lindo. Dale, pues vamos a jugar, venga. Saludos hasta Chiriquía. Joel Gutiérrez, familia Gutiérrez. Pula en sintonía. Casi lo logra, sí. Hora mía. Siguiente participante. Hola. Hola. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? María Quintero. ¿Y de dónde viene, señora María? De la pañalita. ¿Qué? ¿Es la primera vez que usted viene acá? Sí. Yo no la había visto antes, oiga. No. ¿Y qué le dio por venir para acá? Eh, que la hija estaba aquí. Ah, claro. ¿Usted se la vino a acompañar? Ah, pues con suerte. Venga, concéntrese. Tiempo. A ver. ¡Uh! Ustedes se quedó. ¡Ay, no! No puede ser. No puede ser. ¡Ay, no! Casi lo logra. Quedó afuera. Para la próxima. Gracias por venir. ¡Guau! Casi lo logra. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Tatiana. ¿Lista para jugar? Te lo mandan saludos. ¿A quién? A mi mamá, que la quiero mucho a mi hermana y a mi ente en San Miguelito. ¿Cómo se llama tu mami? Yesenia. Un beso para Yesenia. Concéntrate, por favor, entonces. Vamos. Parece que... ¡Ay, no! Siguiente participante. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Carlos. Carlitos. Dele, compadre. Preparado tiempo. Saludos para Ian Martínez. ¡Uh! Casi lo logra. Hola. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás preparada para jugar? ¿Para quién? Para Yarisbel, hasta Chiriquí. Eso. Para Melanie. Ajá. Mi mamá. Ajá. Adiel, Joel. A toda esa gente. Ajá. Tiene un listón. Dele, pues. Venga a jugar. Ahí va. Tiempo. ¡Ay! Casi lo logra. Siguiente participante. ¿Qué pasó, compadre? ¿De dónde viene usted? Vengo de Bacamonte. ¡Oh! ¿Por aquí cerca? Sí. Muy bien. Vengo en representación de la Escuela de Relaciones Públicas. ¡Oh! Hoy es un día importante, ¿no es así? Hoy se celebra. ¿Qué se celebra? El Día de Relacionista Público Panameño. ¡Claro que sí! Un abrazo para toda la gente que se dedica a hacer esta gran profesión. Que inició el 28 de octubre de 1980. Se inició. A partir de ese momento celebramos un día como hoy, el Día del Relacionista Público. Oye, ¿cómo es esa carrera? ¿Cómo están las cosas con la carrera? Ahí progresando. ¿Tú estás estudiando eso en la Universidad Nacional? Ajá, Relaciones Públicas. Ah, muy bien. Saluda a mi papá que también trabaja en esa facultad. ¿Qué son las Relaciones Públicas? ¿Qué profesor ahí? Las Relaciones Públicas es la interacción comunicacional a través del cual una entidad se vincula con los diferentes públicos, ya sea externo, interno y mixto. Muy bien, muy bien. Oiga, qué bien. Es tan importante las Relaciones Públicas en una empresa tanto privada como pública, oye. Natalia, las Relaciones Públicas es importante en todo. Sí, es la cara. Venga para acá, porque aquí el que viene juega. Concéntrese, pues, dele. Tiempo. Es más, ahora y en día hay que hacer Relaciones Públicas de uno mismo. Sí. Hola. Ya, gracias por venir. Ay, gracias. Venga para acá. Oye, ¿usted también es Relacionista Público? Sí, soy estudiante de Relaciones Públicas. Qué bueno. Y tiene actividades, oye, ¿van a hacer algo hoy para celebrar el Día de Relacionista Público? Sí. Una fiestecita, un brinde y algo. Algo chévere vamos a tener. Eso. Voy a hacer una gran invitación a todos los estudiantes salientes. Por favor, visítennos. Es una facultad hermosa, es una carrera bella. Nosotros sabemos de todo, sobre todo. Pero, ante todo, antes de ser Relacionista Pública de Estudiantes de la Universidad, soy trabajadora de aseo urbano y domiciliario. Por favor, señores, la basura en su lugar. Esto es importante. Repítemelo, por favor. La basura en su lugar. La basura no es para el piso, es para la cesta. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Un saludo para mi ente bella del Barrido, para la gente de Viejo Veranillo, para los estudiantes de la Universidad Nacional y para mis bellos que me están viendo en la casa. Eso. Venga, vamos a jugar. Déle, pues, tiempo. A ver. ¡Ay! ¡Para la próxima! ¡Otra Relacionista Pública! ¡Vinieron todos hoy! ¡Concéntrate aquí! ¡Dale! ¡Tiempo! A ver si puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ay, tú eres muy fuerte! ¡Ay, para la próxima! ¡Ay, tú eres muy fuerte!